El INAMU le da seguimiento a los proyectos ganadores del Fondo FOMUJER que participaron en el 2021. En el caso de Pérez Celón fueron 97 los emprendimientos que lograron recursos. De estos, 51 en etapa inicial, 12 en etapa de desarrollo, 12 en defensa de los derechos y 32 proyectos en coordinación con el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Lo que hace es financiar proyectos no reembolsables a mujeres que tienen emprendimientos en la zona. En este caso serían toda la región Brunca y en el caso específico del Cantón de Pérez Celedón en la convocatoria 11 del 2021 se aprobaron 51 mujeres que están en etapa inicial. La etapa inicial es que están con proyectos que tienen como un año y por ahorita no están formalizadas. También se aprobaron 12 proyectos en etapas de desarrollo que estos ya eran mujeres que tenían sus proyectos con alguna formalización y de ahí pues se pudo darles el financiamiento. También se aprobaron dos en defensa de los derechos. En este caso sería la Organización de Mujeres Ambientalistas y la Asociación de Mujeres Generaleñas que también resultaron ganadoras. Y también los 32 proyectos que son en coordinación con el MAC, que esta fue la convocatoria 12ada del 2021 que fue con los clubes 4S, Incopesca y el MAC y se hizo en coordinación con ellos y ellas y lo que se hizo fue hacer toda la tramitología, se analizaron los casos y de ahí pues después de la aprobación del concurso pues se ha dado todo el seguimiento en conjunto con el MAC, entonces ha sido todo un trabajo en conjunto con el MAC. En este momento la institución les da seguimiento. Nosotras les damos el seguimiento, por ejemplo con el MAC se da con acompañamiento del MAC, ¿verdad? Ya los demás casos, ¿verdad? Se le da el seguimiento por parte de nosotras del INAMU, ¿verdad? Porque se les tiene que dar un seguimiento para ver que los proyectos están todos trabajando, ¿verdad? Que el fondo pues se está utilizando. ¿El apoyo cómo funciona? Bueno, el proceso generalmente pues puede variar de tres meses más o menos, ¿verdad? Desde que inicia el concurso se presentan los documentos y todo y la aprobación, ¿verdad? Entonces el año pasado, el 2021 fue como desde julio, se fue ejecutando como en octubre más o menos y ya en noviembre, diciembre ellas ya estaban recibiendo los fondos. ¿Y en este momento qué es lo que se va haciendo con ellas? Con ellas ahorita se les sigue dando seguimiento, se sigue, por ejemplo, incluyendo en cursos, se les da como ese apoyo, ¿verdad? A nivel técnico en el caso del MAC. Fon Mujeres es un fondo no reembolsable a través del cual el INAMU financia mujeres que presenten iniciativas productivas.